se celebró la jornada del miércoles en la que los tomateros naranjeros y sultanes aseguraron sus respectivas series. Soy Jesús Álvarez Iseido y este es el podcast de la Liga Mexicana del Pacífico. En Obregón, los tomateros de Culiacán con honrón de tres carreras por parte de Román Alí Solís. En la sexta entrada sirvió para darle la vuelta a la pizarra y remacharon con doce en la novena para llevarse el triunfo al son de seis carreras contra tres sobre los yaquis de Ciudad Obregón. En los mochis, los naranjeros de Hermosillo anotaron una en la primera, doce en la segunda, otra en la quinta y cerraron la cuenta en la séptima con una más para amarrar la serie con el triunfo al son de cinco carreras contra dos ante los cañeros. En Monterrey, los sultanes a base de picheos sometieron dos carreras contra cero a los águilas de Mexicali. Ernesto Zaragoza lanzó seis entradas para llevarse la victoria con salvamiento para Nick Strug. En Navojoa, con el empate a tres carreras en la alta de la séptima entrada, sencillo productor de la pulpa Ramón Ríos le dio la ventaja a los venados de Mazatlán sobre los mayos al son de cuatro por tres para empatar la serie. En Jalisco, los algodoneros de Guasave atacaron en la fatídica séptima entrada, elevado de sacrificio del mani Orozco produjo la del empate y Nick Torres impulsó la de la ventaja con sencillo en la victoria siete seis sobre los charros para emparejar la serie. Con los resultados, el standing tiene a los tomateros en la cima con cuatro cero, medio juego detrás están los naranjeros con tres cero, sultanes en tercero con tres uno a un juego, cañeros y yaquis con dos dos a dos juegos, mayos en sexto con uno dos a dos y medio mientras que águilas, charros, algodoneros y venados marchan con uno tres a tres juegos del primer lugar. Hoy se cierra la primera serie de el rol regular serie de tres juegos, jornada en la que los tomateros, naranjeros y sultanes van a salir a buscar la barrida. Amigos, yo soy Jesús Álvarez Izeido y los invito a que nos acompañen cada día en el podcast de la Liga Mexicana del Pacífico.